Nuestro hermoso campeonato Intercomunidades cumple 15 años de vida. En el 2002 nace el campeonato Intercomunidades, en el 2013 nos incorporamos las mujeres, en el 2015 incorporamos a los niños y ahora en este año con el apoyo de ustedes quisiera incorporar a los adultos en un campeonato que se dé juntamente con los niños, un campeonato de boli de adultos. Quiero agradecer el apoyo de todos independientemente de donde venga, propios y extraños, nacionales y extranjeros. El beneficio no es para una persona, el beneficio es para todos, todos que somos el campeonato Intercomunidades. Quiero solicitar de manera muy cordial por intermedio del vicealcalde al señor alcalde José Miguel Ushka que nos ayude, que vamos a empezar este campeonato. Pero necesitamos la colaboración para la adecuación de la cancha. Realmente somos personas las que vamos a jugar, somos representantes de las comunidades de nuestro hermoso Cantón Girón. Entonces necesitamos, si necesitan apoyo de la Intercomunidades estamos prestos. Estamos prestos para hacer una minga conjuntamente. No les dejemos solamente al GAT municipal, sino conjuntamente. Es un honor para mí inaugurar este quinceavo campeonato Intercomunidades. Realmente el GAT municipal está empeñado en apoyar al deporte Intercomunidades. Para eso viene ya construyendo el techo sobre la cancha que está al fondo. Igualmente se está ya contratando para arreglar este escenario deportivo que es de ustedes. Y nosotros, preocupados en atenderles, vamos a realizar unos grandes ríos, vamos a iluminar este campo deportivo también para que lo usen de día y de noche. También, a nombre del señor alcalde, se va a revisar el presupuesto que tienen ahora de mil quinientos dólares en Intercomunidades. Estaremos revisando para el próximo año. Ya hemos dado un paso más aquí en Girón y decirles que la prefectura de Azuay está siempre dispuesta y está siempre con las manos abiertas para seguir trabajando con ustedes, con nuestras comunidades. Y por qué no, apoyar en un acto tan importante como es el deporte en la vida de cada uno de nuestros pueblos. Invitamos al señor Carlos Chimbo, goleador del Campeonato Intercomunidades dos mil quince. La Teolímpica, el son de la marcha y el aplauso del público, eso dice así. Señores deportistas, juran defender el honor de sus camisas, si así lo hacéis, que la patria y el honor de sus camisas, o caso contrario, ellos demanden. La elección de la Madrina Deportes dos mil dieciséis. Señorita con fraternidad ha recaído en la representante del equipo de la comunidad de Santa Teresita del Fondo. Cholita simpatía del Campeonato Intercomunidades ha recaído en la comunidad de Zapata. La cholita simpatía, el aplauso. La nueva cholita deportes intercomunidades es la representante de la comunidad de varones rubipambas. Equipo mejor uniformado en damas es el equipo Unión Juvenil de Cachi de Mujeres. ¡Felicitaciones! En varones, ¿quién serán? Es el equipo de Cachi, los triunfadores obviamente, en el equipo mejor uniformado. ¡Felicitaciones!